Oh, chico al grande Bueno, buenas noches a todas, a todos Gracias por venir, no me voy a entretener demasiado porque ya muchas camaradas han dicho muchas cosas Bueno, lamentablemente nos encontramos otro año más rindiendo homenaje a Javier Verdejo no por casualidad, sino porque su asesinato quedó impune nadie pagó por él y no fue juzgado nadie y bueno, tampoco esto fue casualidad asesinaron en eso entonces a muchas compañeras a muchas camaradas después de las movilizaciones de la clase trabajadora andaluza en el 77 claro, no les quedaba otra que intentar callarnos reprimirnos para que nadie se opusiera a lo que venía después que era la imposición de la OTA la imposición a la pertenencia a la comunidad europea que son dos organismos fachosos al servicio del capital al servicio del imperialismo estadounidense y de la burguesía tampoco es casualidad ninguna de las condiciones de vida que tenemos actualmente la clase trabajadora andaluza estamos a la cabeza de desempleo juvenil a la cabeza en pobreza y precariedad en el Estado español y en todos los demás territorios de la Unión Europea por otro lado están también vendiendo nuestra tierra a cachitos yo personalmente lo sufro como inquilina de un no voy a decir de un fondo de inversión porque los buitres no tienen nada que ver con eso también el campo está en manos en manos del capital y entonces todas estas cosas que pueden parecer iconesas no lo son para nada esto es esto, todas estas condiciones evidencian que se estaban poniendo todas las condiciones materiales necesarias para que las andaluzas seamos carne de cañón del ejército español voluntariamente o involuntariamente si no lo impedimos esta cada vez más cerca un gran conflicto en escala mundial occidente se ha estado armando hasta los dientes los que ellos consideran sus enemigos pues haciendo lo propio para defenderse está cada vez aumentando más la tensión por supuesto alimentar por el imperialismo estadounidense por la oligarquía europea por la burguesía que tienen interés en ello porque ganan grandes cantidades de muchos millones que ni nos imaginamos a base de asesinar personas y a base de oprimir pueblos a base de expoliar recursos de la clase trabajadora precisamente miles de millones que se podrían estar invirtiendo en vivienda como he dicho en sanidad en educación pero no todo eso no les interesa evidentemente les interesa que estemos cada vez más pobres cada vez más cansados y ellos sigan en sus guerras expoliando recursos masacrando pueblos asesinando personas y usándonos a nosotras a la juventud a la clase trabajadora para luchar para luchar en sus guerras porque son sus guerras no son nuestras guerras en palestina en sahara occidental en sahel puede que nos suene muy de lejos pero para nada cuando la clase trabajadora la necesiten para ir a sus guerras nos usarán y querrán que vayamos también a matarles y además la clase trabajadora andaluza también se ve siempre perjudicada por tener aquí las bases extranjeras y eso que cuando más les interese no tendrán ningún problema en usarnos como carne de cañón para ir a su frente si no lo impedimos claro por todo ello la juventud infantista iniciamos una campaña contra la militarización y el reclutamiento de la juventud obrera andaluza y de toda la juventud obrera del mundo porque como ha dicho mi compi nosotras somos internacionalistas y estamos siempre con la clase obrera de aquí o de donde sea hoy en el día de la juventud revolucionaria andaluza hacemos un llamamiento a la clase obrera a que se organice y luche pero luche con sus vecinas en sus barrios en organizaciones que les defiendan no en sus guerras viva la clase trabajadora viva viva javier verdejo viva y viva andalucía libre feminista y socialista viva muchas gracias independencia independencia